Señor Odulio Trasante, muchas gracias por estar acá. Gracias por la invitación. ¿Lentes? Bueno, lo vine para decirme, lo renuevo. Dice que salió un plan nuevo ahora. Que la otra vez vine, en principio de año. Ahora tengo que cambiarlo para este verano. ¿Es porque algún rendimiento deportivo te rompa los ojos y tenés que...? Sí, también tengo que andar de lente ahora porque la gente de Peñajón está muy caliente, ¿no? Está muy enojada. Entonces, para que no me conozcan y me digan nada. Porque si no, dices que tengo que volver. Volver Trasante. Entonces, me pongo el olete para que no me reconozca. Odulio, nosotros ahora vamos a mostrar algunos números, alguna placa sobre esto. Si es o no el peor año de la historia de Peñajón. Es imposible que alguien lo pueda decir porque en realidad nadie vio todos los años. Claro. Por más de que existen las estadísticas, los números. Pero igual, te pregunto a vos, de lo que viste en Peñajón, ¿qué edad tenés? Yo 62. De los 62 años, no sé, te acordás capaz que... De 66. Bueno, ahí está. Pero digo, yo te pregunto, ¿esto es lo peor que viste? Eh, sí. Sí, sí. La verdad que hubo épocas malas en Peñajón, pero lo peor es esta, ¿no? ¿Por qué? ¿Por lo deportivo? ¿Por lo que entrega el equipo? Digo, por el rendimiento del equipo, ¿no? Ajá. Rendimiento del equipo, vamos a decir, los dirigentes, porque la culpa arranca de todos lados, ¿no? Los dirigentes han contratado muchos jugadores. Peñajón tiene 36 contratos. Tres pocas apuestas. Y ninguno sobresale uno del otro. Vamos a decir, nosotros en la época nuestra éramos 24. Y, por decir algo, era el Tito, Calve, Marcelo, Rotti y yo, los tres más. Peñajón tiene como seis, seis más. Y, igual que los laterales. Y entra uno y sale el otro, entra el uno, y es lo mismo. Es lo mismo. No hay uno que diga, suponer... Titular cantado. Y, después, algunos jugadores, como el caso de Lozano, que lo trajeron con una expectativa bárbara, y no hizo una temporada buena. Estuvo muy bajo del nivel que él había presentado, ¿no? Y la referencia que tenía de México. Y, bueno, entonces arranca. De las tantas contrataciones que tiene Peñajón que hacen los dirigentes de Peñajón, el cuerpo técnico, que siempre los cuerpos técnicos que han pasado por Peñajón últimamente, ya lo he dicho otras veces, juegan siempre a los mismos. Y los jugadores que no rinden en este sistema de juego. Entonces, digo, nosotros antes, siempre también lo he dicho, si no salían las cosas como lo planteaba Más Poli, yo llegué a Peñajón, ¿no? Saralegui, Bocio, los más referentes del club, decían, no está saliendo lo que Más Poli planificó. Vamos a cambiar. Y ahí cambiamos adentro de la cancha. Y, bueno, vamos a apretar más arriba. No nos metamos tanto adentro del arco. Sacar el equipo de atrás. Todas esas cosas. Y hoy en día en Peñajón no pasan esas cosas. A veces, digo, los dirigentes, como decimos nosotros, les gusta mucho el micrófono, ¿no? Y salen y hablan por toda la radio. Mirá que ningún dirigente habló en esta semana, ninguno, y hoy no quiso venir nadie, ¿eh? Digo, pero anteriormente habían salido todos. Sí, bueno. Digo, y no se juntan y hablan, se dicen de frente. En una época, en una época en Peñajón, había reuniones de los dirigentes, se peleaban. La lista aquella, con aquella lista, dentro de Peñajón no salía nada a flote. Porque yo quiero decirle a ustedes, si alguna vez ustedes se enteraron de que este dirigente de esta lista se peleó con este dirigente adentro de la asamblea o adentro de las reuniones. ¿Ustedes se enteraron alguna vez? Y no me acuerdo, capaz que en algún momento... Discusiones, discusiones, sí. Sí, sí, pero anduvieron... Violentas, discusiones violentas, pasadas ya. Más de discusiones pasadas. Lo mismo pasaba a veces con los jugadores. Cuando, como digo, cuando el técnico, no entendemos al técnico, hay que ir a hablar con el técnico y decir, no nos estamos parando bien. Peñajón tiene un par de referentes, en el caso de Gargano, que puede ir hablando, mirá que no estamos jugando bien. Lo digo, tiene... ¿Cómo hace Gargano? No, vamos a hablar de ahora. ¿Cómo hace Gargano para ser referente de Peñajón pero cuando ya definitivamente lo sacaron, no juega más? Pero, vamos a decir, yo a veces... O sea, sería que yo era muy careta. Yo a veces hablaba con Más Poli o hablaba con Menotti o con Fleita cuando estuvimos. Yo veía que el equipo no estaba rindiendo dentro de la cancha o no platicábamos bien. Arrimaba, decía. No estamos bien, ¿eh? No estamos bien para el domingo. ¿A Menotti le decías eso? También, sí. ¿Y qué te decía? Menotti era campeón del mundo, Julia. ¿Y qué te decía? Y me decía... ¿Y qué ve? ¿Y qué ve? ¿Te permitía? Me permitía. Pero vos le cuestionaste... Al menos le daba una opinión. ¿Le cuestionaste a aquel achique que hacía que tenía que hacer ahí una...? Sí, con Menotti me peleé por el achique. ¿Te peleaste? Me peleé con el achique. Porque digo, él gritaba, achique, achique. No, no, el que manda dentro de la cancha soy yo. Porque si achiqué y no me salía la guacha de Domínguez o no me salía Pepe Herrera... Se venían solos. Se venían solos. Claro. Y en ese... A ver si se acuerdan de ustedes un partido contra Bellavista. Contra Bellavista. Que Bellavista no ganó 2 a 1 porque Cardelino me echó a mí mal. Y después a Alves. Me echó a Alves, cobró penal y lo ganaron 2 a 1 ahí. Bellavista, que nosotros veníamos tercero y si ya le ganamos a Bellavista ese partido, lo alcanzaba. Me echó a mí mal. Me dijo último hombre y miro para atrás y digo, mirá todos los calles de atrás. Y si no había salido la parte esa del último hombre, ¿no? ¿Estás seguro que te echó mal? Sí, ¿no? Porque abrí los brazos y lo frené. Mirá que eso es como el pastor... No, no, no le pegué. Esa vez no le pegué. Abrí los brazos y lo frené. Me echó por último hombre. Y después echaba a Alves en una pelota que el Messizo Morales se le pone adelante y Alves lo empuja y quiere sacar rápido. Y bueno, entonces le digo, acá el que tira. Y ese partido, achiquen, achiquen, achicamos. Y me queda enganchado Domínguez en primer gol. Digo, y me no tire. El que manda ante la cancha soy yo. El que tira a la chica soy yo. No, que no sé qué, no sé cuánto. Y lo mismo nos pasó en un partido en Italia. Cuando después se fue Paolo Montero para la Atlanta, como en la Atlanta, contra el Feynman de Holanda. Y luego, como es, achiquen, achiquen, achicamos. Tres goles lo comimos. Tres goles. No, fue letal ese año de Menotti. Pero te traigo ahora de vuelta al 2022 y a esto que le está pasando a Peñarol. Mañana, lo dijeron nuestros compañeros, lo dijo Mauro hoy en el arranque, mañana Peñarol va a definir qué va a pasar con el técnico, qué va a pasar con el director deportivo. ¿Cuál es tu opinión? Yo pienso que primero tienen que definirse ellos, los dirigentes. ¿Qué? ¿Qué tienen que definir? ¿Qué hay que definir? ¿Por qué tanto contrato? ¿Por qué tanto contrato Peñarol? Peñarol y un técnico no puede trabajar con 36 jugadores, con 36 jugadores porque mirá, no podés poner atención a todos. No podés ver el rendimiento de todos. Y entonces, primero tienen que arreglar el problema que Peñarol que tiene interno, que aquella lista trae dos jugadores, que la otra lista trae otros dos jugadores y aquel trae tres jugadores porque están así. En los dirigentes de Peñarol están así. Cada lista trae sus jugadores. Y tienen que achicar eso porque aquella lista va a traer cinco, aquella línea cinco, la montonera de jugadores. Y todo con el mismo rendimiento. No hay uno que... Hay tres jugadores por puesto. Y los tres juegan de la misma manera. No hay uno que sobresalga. Vos fuiste muy crítico con la Riera en un programa que viniste acá. Criticaste mucho, pediste su salida. ¿Qué evaluación hacés de este tramo que dirigió Leo Ramos? Leo Ramos. Yo pienso que... Viste que también, así como los jugadores, los técnicos, también antes eran el técnico, el ayudante y el profe. Y nada más. Hoy tienen ayudante, 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 tanto el profe como el técnico. Tienen dos o tres ayudantes, cuatro ayudantes. Sí. Y antes éramos dos. Entonces, todo el mundo opinamos de distintas maneras. Entonces, vos tenés, y como decía siempre, tenés que trabajar, si no te entiendes y no te salen las cosas, tenés que empezar a trabajar doble horario. Y eso va a mejorar muchísimo. El grupo, el grupo mejora, porque están juntos, porque lo espectacular que están los aromos, practicás de mañana, comen, descansan y practicás de vuelta a la tarde, después se van para casa. Mirá que antes nosotros lo hacíamos y veníamos, como lo dije, quiero que lo dije una vez también acá, íbamos un anónimo de Cusa a los aromos y veníamos, almorzábamos en casa y después lo íbamos, de vuelta. Todo ese sacrificio, ¿no? Hoy que tienen semejante camioneta, semejantes autos, están en 20 minutos, están en la casa de cada uno. También pueden ir y venir. Nosotros a veces hacíamos coletas, entre algunos, y para no venir acá, porque estábamos cansados o algo, para no venir a Montevideo, nos quedábamos los aromos, comprábamos entre nosotros unas costillas o algo, lo hacíamos ahí a las brasas, nos quedábamos y descansábamos ahí. Todas esas cosas, ¿no? Y después nos reuníamos y decíamos, decíamos, las cosas no están saliendo, vamos a hablar con el técnico, a ver si... Y los técnicos hoy en día, la sensación que me da de Leo Ramos, no está analizando al rival que tiene enfrente. Esa es la sensación que me da a mí. Yo igual te digo, está bien, está buena la sensación que vos le das, pero yo te pregunto, lo que vos ves ahora, está igual que lo de la Riera, o esto es distinto. Sí, por eso te digo. Estás igual. ¿Pero lo puede cambiar un entrenador a esto? Seguro, un entrenador lo puede cambiar. Por eso digo, a mí la sensación, la Riera, que estuvo anterior a la Riera, juegan todo 4-4-2. Y 4-4-2, que me perdonan los cuadros chicos, porque yo jugo en cuadro chico, es para un cuadro chico. Peñarón, Peñarón para mi gusto tiene que jugar siempre 4-3-3. La Riera jugaba 4-2-4 en un momento. En un momento jugó, y allá le ganó a Flamengo, ¿no? En el Libertadores fue 1-0. También jugó 4-2-4 y le ganó a Flamengo. Todo lo que decía, una sensación, Peñarón le ganó a Flamengo. Pero cambió el sistema. ¿Pero un técnico es solo cómo se para el equipo o hay otras cuestiones dentro de un plantel? Dentro del plantel, el técnico tiene que estar actualizado todo lo que está pasando en el plantel. Si estás saliendo, si estás descansando, si cambió de novia, o al otro que se divorció. Todo eso, el técnico tiene que tener información. Tiene que estar. Más pulido. A veces andaba en el auto de noche, a ver si veía alguno. Ahí, Roberto Fleita, lo mismo. ¿Te encontraron en alguna de esas? ¿Eh? ¿Te encontraron en alguna de esas? No, por suerte no. Eso, estaba... Te escondiste atrás de la barra. ¿Y amigos tuyos que nos están viendo en común ahora? ¿Lo pescaron alguna vez? Ah, no, no me acuerdo. Sí, sí. Roberto Fleita pescó a la Chola Garrido, que era un golero, que eran Tuja y Garrido, los dos goleros de Central. ¿Estás hablando de Central? De Central. No, de Peñarón. De Central. De Peñarón. De Central. Por eso, ya me preguntó si hay algún compañero. La Chola Garrido vivía en Santiago de Chile. Y esa cortita que está ahí enseguida. Y la Chola se iba a 18 de julio, para comer una hamburguesa y eso. Y lo encontró a las 11 de la noche. Fleita pasó, lo vio y lo quedó acompañando. Y ahí, en ese momento estaba soltero él, vino una muchacha a las 11 de la noche y se fueron para el apartamento. Al ratito, Fleita. ¡Tin! Bueno, a mí, cuando yo vivía en la pensión, dos por tres me caían. Así estaba durmiendo, así estaba en la pensión. Pero digo, son esas cosas que hay que estar... El técnico tiene que estar informado toda vez. Porque a través de todo eso, también vienen las lesiones después. Digo, porque cambiamos de novia, cambiamos, nos separamos, andamos atresados, empezamos a salir de noche. Todas esas cosas, no descansamos bien. Y todo eso trae las lesiones. Tenemos para mostrar una placa, bueno, que habla un poco de lo que es, por qué creemos que este puede llegar a ser el peor Peñarol que vimos, ¿no? Y bueno, hay datos que son importantes y que vale la pena también poder entregarlo. Así que lo vamos a compartir en nuestra pantalla, así lo vamos charlando. Esto es lo que le pasó a Peñarol en todo el 2022. En el Apertura ganó el 58% de los puntos, terminó quinto. En el clausura ganó el 49%, terminó octavo. En el intermedio, campeonato tal vez menos importante de todos, pero atención, porque en el intermedio perdió 10 puntos. Y es ahí donde Nacional se le despega en la tabla anual. El intermedio es el campeonato en el que pierde el anual. Exacto. O la explica definitivamente. Tercero en su serie, Martín. Claro. Tercero en su serie. Que si juntás los puntajes de los dos de la serie, queda más abajo. Eliminado en semifinales. Lo del golpe del otro día, lo vamos a analizar ahora en un rato, fue brutal contra La Luz. No logró clasificar a la Sudamericana porque terminó último en la Libertadores. Y dos entrenadores. Primero Mauricio Larriera, toda la apertura, todo el intermedio, una fecha de clausura. Después Leo Ramos, 14 partidos de clausura, más los partidos que le tocó dirigir en la Copa Uruguay. Ahora te das cuenta que en la anual termina sexto, un porcentaje cercano al 50%. En otra época, eso es un incendio. Si un equipo grande apenas supere el 50% de los puntos, es una vergüenza. Una vergüenza. Sí, yo lo que creo de estos números, simplemente digo que dentro de este año nefasto de Peñarol, que haya ganado un clásico oficial es increíble, y que tenga un título oficial es increíble, porque ganó la Supercopa. Pero otro momento, ¿no? Sí, otro momento, comienzo de año, pero no están los números, digo. En ese principio de año, en los clásicos era infinitamente superior frente a un nacional que se estaba armando. Ganó dos clásicos en el verano. Yo hablo del oficial de la apertura, ¿no? No, claro, de 1-0. Pero también la imagen que entregaba, porque eso coincide muy cercano a ganar la Supercopa frente a Plaza, que le costó ganarla, era de superioridad en los partidos clásicos. Estos números, y estoy hablando en términos de folclore futbolero, no en el otro costado que no nos interesa y que hay que dejarlo de lado, como es la violencia. Pero estos números son los que despiertan el que se vayan todos de la tribuna. O sea, estos números ameritan el que se vayan todos de la tribuna como cántico futbolero. Estoy hablando como expresión de bronca por lo que fue la... El hincha tiene un límite. O sea, vos podés perder determinados partidos, pero también ves lo que refleja o entrega el equipo en los partidos. Y me imagino, Núlio, que perder con la luz y con un hombre menos, para la idiosincrasia, el sentimiento, la manera de pensar de quienes vistieron la camiseta de Peñarol, es un golpe... Fue tremendo, el golpe fue tremendo, ¿no? Digo, y tema del chiste, la culpa la tiene Julio Luis Sanguinetti. Porque está la UTE. Le cortó la luz a Peñarol. Digo, pero sí, fue difícil. Los hinchas están muy doloridos, ¿no? En las redes que tengo, los grupos que tengo de hinchas de Peñarol. Vamos a traer a este, vamos a ir al Palacio Peñarol, vamos a ir a esta reunión, vamos a ir a Los Aromos, vamos a ir acá. Y entonces, digo, se ha hecho muy difícil, ¿no? Digo, sobre todo, digo, los jugadores a veces... A veces, vuelvo a repetir, los técnicos, que te dice, estábamos hablando de los técnicos, los jugadores hacemos lo que los técnicos los manden. ¿Ves? Por decir, por decir así, un ejemplo. Cuando yo jugué en Peñarol, jugué de 10, ¿no? Jugué de 10, vino más, porque todo el mundo decía, vas a jugar tras antes de 10 en Peñarol, imagínate. Y yo, como hinchas de Peñarol, decía, jugué este, jugué este, jugué este. ¿Y vas a jugar vos? ¿Jugué a jugar yo? Sí. Digo, ¡ah! Y hay que ponerse la 10 de Peñarol. Y si mirás la historia para atrás, más por el magarrón, me dicen, jugá, andá, corre, marcá, no te hagas el habilidoso porque no sos, solo marcá ahí, pegá ahí una patadita y... Y quietito. Y nada más. Entonces vos pensás, digo, empezás a pensar cómo jugaba fulano, cómo jugaba sultano, y tenés que hacer la idea aquella de lo que representa la camiseta número 10 de Peñarol. El otro día en el partido, Ana, vos estabas el otro día en... Estuviste en el campo de juego, ¿no? La luz, sí. Contra la luz. Yo lo vi como televidente el partido, lo seguí por la tele, y la verdad a mí me pareció, capaz me estoy equivocando, que en un momento Ramos le gritaba a los jugadores, salgan, adelántense. Y no se metieran para atrás, le gritó un montón de veces. Un montón de veces. ¿Sabes lo que yo veía, Julio? Que los jugadores de Peñarol retrocedían. Y te pregunto, ¿por qué retrocedían en la cancha? Muchas veces vemos las defensas que dan un paso atrás para sentirse más seguras. Es eso lo que vos decís. Es eso. Falta seguridad, Peñarol. Pero esto pasó con la luz. Sí. O sea, y la luz, la verdad, en el segundo tiempo jugó infinitamente más que Peñarol. Y mirá qué pasó también con Colón. Sí, pasó con Colón que le ganamos 1 a 0. ¿Eh? Y un equipo de la C que le tiene todo el mérito. No, Colón 2 a 0. 2 a 0. Sí, pero el primer tiempo terminaron empatados. Sí, ahí va. Pero fue dificilísimo. Pero digo, vuelvo a decir. Pero eso pasa con los jugadores. Porque a vos, digo, en determinado momento el estadio se le cayó encima a Peñarol. A los jugadores. Estás hablando de este partido que estás moviendo. De este partido con la luz. Yo estaba en el estadio y después todos hicimos entrevistas con jugadores de la luz. Y los jugadores de la luz nos decían, aprovechamos porque los jugadores de Peñarol estaban golpeados por eso que estaba pasando. Claro, pero por eso no hay un referente que diga, bueno, vamos muchachos, vamos a salir de ahí atrás y vamos a apretar y vamos a jugar en la cancha de ellos. Digo, imagínate si yo estuviera jugando en este momento, se acababa todo. Digo, hasta Tiago Cardoso lo traía para la mitad de la cancha y lo metíamos a la luz ahí. O sea que vos decís que le faltan referentes. Le faltan referentes y los equipos le han perdido al respeto a Peñarol. Odulio, vos sos sinónimo de Peñarol. Si yo te pregunto a quién le adjudicas este presente, a los futbolistas, a los entrenadores que han pasado o a la dirigencia encabezada por Nacho Odulio. Digo, por eso, a los jugadores yo los dejo afuera porque los jugadores hacemos lo que los técnicos los mandan y la cantidad de errores que meten los jugadores es porque no se corrigen. Porque si vos vas a la escuela, a la maestra comete errores, te corrige la maestra. Y yo me ponía un ejemplo que la otra vez, cuando estaba sentado allá en aquel lado, dije, la Quintana, te arriesgó el jugador y sigue recibiendo las pelotas de espalda al arco. No tiene perfil. Los laterales suben demasiado, a veces, por decir algo, suben a Kerrigaray, pasa y la Quintana tiene la pelota y en vez de salir para allá a la Quintana sale para el arco de él. Pierde la pelota en la mitad de la cancha, a Kerrigaray quedó allá, llega a los dos días. Y ese espacio grande que se provocan en defensa, luego los aprovechan los rivales. Que los delanteros, por suerte, acá en Uruguay, son muy vivos y dicen, ¿dónde voy? A ocupar el espacio que deja este. Y ahí lo sacó para el costado, al zaguero, y le ponen caro mano a mano, que fue lo que pasó el otro día con la Luz. Subió a Kerrigaray, en lateral, se metió en la punta del área, se metió en el nueve de la Luz y le empató partido. Le empató partido ahí. Digo, hay cantidad de errores que no se corrigen. Entonces, digo, los jugadores los dejo aparte. Digo, es culpa del técnico, es culpa de los asesores que tiene Peñarón. No, en el caso de Bengochea, de Cedré, que están ahí. ¿Vos le sacarías a Bengochea ahora? No, yo pienso que hay que poner bien los puntos sobre la mesa. Digo, fueron grandes jugadores. Así que cuando usted me dice que yo sé de fútbol, ellos saben. De fútbol iba que yo. Odulio, Bengochea tuvo un primer año al que Peñarón le fue notable. Sí. Ah, el primer año en el que él empezó a trabajar en ese cargo. El segundo año fue muy malo. Ahora está, lo dijo Mauro de mañana y lo dice Roberto, hay un grupo de dirigentes que ya a esta altura son la mayoría que quieren que no siga más Bengochea. Bueno, porque también nos vamos a decir, dentro de un grupo, dentro de un grupo también hay ciclos, ciclos. Como si a veces son tres, tres años, cinco años. Digo, a veces si te va bien, tienes que quedarte cinco años. Como si, te pongo un ejemplo, lo de Gallardo en River. Gallardo también vino, vino, llegó hasta allá arriba y ahora viene bajando y va. O sea, alarga ahora fin de año. O sea, entonces son ocho años que estuvo de técnico. A Bengochea va dos. Tres. No, va dos. Arrancó cuando arrancó. El año pasado. Es 2021 o 2022. Yo pensé que ya se va a hacer. No, 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 el tercero es el año que viene. Él entra con Rubio como presidente. Igual lo doy como información. A mí lo que me dicen es que Bengochea va a seguir siendo el director deportivo de Peñarón. Está bien. Eso lo digo como una información. Después veremos qué pasa mañana. Yo creo que, a ver, te digo la verdad, yo creo que Rubio no pierde las dos. No, no, no. Porque, a ver, Rubio está más como para... Primero, él entiende que Ramos dirigió un plantel que se lo dieron, digamos. Y él entiende que Bengochea armó un plantel en base al presupuesto que había. Sí. Es discutible para mi gusto eso. Pero, yo no sé si fuera por Rubio cesaría los dos. Lo que está claro que la mayoría sí. No, no, Rubio no cesaría los dos. Y bueno, por eso. Pero sí te digo que Bengochea va a seguir en el cargo y va a seguir siendo el director deportivo de Peñarón. O sea que eso directamente, con el razonamiento de Martín, aleja a Leo Ramos. Es difícil, es difícil esto, pero hoy, a esta hora, la situación de Leo Ramos está muy difícil. Sí. A esta hora. Digo, ¿y qué técnico tenés para traerme? No, yo no tengo que ir. ¿Verdad que no hay técnico? Yo para mí no hay técnico, porque todos los técnicos de Uruguay juegan al mismo sistema. Mueven poquito a cambiar. Mueven poquito. No hay técnico para Peñarón. ¿Y si tuvieras que elegir tú, elegías que siga el técnico o que siga el director deportivo? ¿Quién tuvo más errores? Yo pienso que, vamos a decir, el técnico, vamos a decir, si va a seguir en el rango, el gochea, si a mí me consulta, le digo, Pablo, esto es así, o Leo, que fueron compañeros, hay que mirar al rival. ¿Para qué estamos? Hay que mirar al rival que vamos a enfrentar, vamos a planificar así, vamos a planificar acá. Pero, Udurio, lo hacen, lo hacen eso. Muy poco. Tienen información, laburan. Sí, sí, una cosa es verlo por televisión, otra cosa es plamarlo en la cancha. ¿Verdad que no es lo mismo? ¿Cómo hacés como técnico en el caso de Leo Ramos, que agarró después de la primera fecha, con derrota, con un Peñarón que ya se caía a pedazos, es verdad que no logró revertir la situación, pero probó todo, a todos los jugadores, todas las opciones, no le funcionó nada. Pero, por eso mismo, porque ya, yo lo había dicho con la Riera, con la Riera ya no estaban funcionando en este sistema de juego los jugadores. Entonces vos tenés que buscarle un sistema de juego a que eso te funcione. Bueno, pero él cambió también. Y también la cantidad de errores que cometen. Entonces tenés que cambiar el funcionamiento del equipo, tenés que corregir los errores que están cometiendo los jugadores. Entonces, y yo vuelvo a repetir, falta trabajo, mira, yo supongo que el primer tiempo del otro día que Peñarón tiene que clasificarle, tiene que ganar a la luz, había llegado dos veces al arco. ¿Eh? Pues lo estaba diciendo en la televisión, dos veces al arco. ¿Y el segundo tiempo, Julio? ¿Jugó 40 minutos con un jugador de más? Sí. ¿No convirtió en figura de golero de la luz? ¿Y cuántas veces llegó? Pero lo que pasó en el segundo tiempo. ¿Eh? Nada. Pero lo que pasó en el segundo tiempo es que la luz se lo lleva por delante a Peñarón con uno menos. Y gana. ¿Es responsabilidad de Leo Ramos? ¿O es responsabilidad de los jugadores que adentro de la cancha no hay uno que diga, bueno, este es mi momento, si el técnico está confundido, si los dirigentes no nos ayudan, si la gerencia de deportivos no trae a los jugadores, bueno, ¿uno adentro de la cancha tiene que resolver? No, no, porque vamos a ir. ¿Vos mismo dijiste acá que le decías a Menotti, la chica adentro de la cancha, lo mando yo? Por eso te digo, Peñarón, no hay referente como había antes. Yo cuando llegué a Peñarón, siempre lo dije, me agarró Saralegui, vos, Soltano Gutiérrez, y dije, no, acá juega como jugaba en Central, ¿eh? Si no, vas a cobrar. Y ahí, y ahí, digo, si ustedes lo dicen, ¿sabes cómo? Esto es increíble porque pasamos del arranque del año donde decíamos Nacional no tiene referente, Peñarón tiene referente, ahí Peñarón, como entró en crisis, Peñarón no tiene referente. O sea, perdieron, ¿qué pasó? Perdieron la personalidad, todo eso, referente del principio del año, se callaron la boca, no sé, decidieron no hablar. A mí me da la sensación también que a veces se habla con mucha liviandad, decir, bueno, que venga otro entrenador que lo va a arreglar. Si el plantel sigue siendo el mismo. Sí. Sigue siendo el mismo. Entonces, ¿qué es un mago el que viene? No, no, no es mago. Yo pienso que, te vuelvo a repetir, para mí es falta de trabajo. Hoy repartías bien las culpas, ¿no? Dicen, bueno, esto hay una cabeza, los dirigentes, fallaron de determinadas cosas. Sí. Después baja, pengochea, cedré, sí, tres por puesto pero ninguno desnivelante, era, era, somero, tu frase. Después el entrenador, bueno, heredé esto. ¿Y por qué quedan afuera los jugadores? Si los jugadores son los que el otro día, por ejemplo, no transmitieron esa mística que tiene Peñarol, ese coraje que tiene Peñarol, de meter, como dice Fernando, segundo tiempo, un equipo que se armó para pelear en segunda división, no para estar en primera, logró el ascenso a primera pero es un equipo de segunda división, con diez jugadores lo termina metiendo ese equipo a Peñarol. Porque Peñarol no tiene, alguien que diga, por decir algo, que pegue una patada así, vos decías, juega atrasante y sabés que va a limpiar a uno en un momento o le va a pegar una patada a uno, en Peñarol no hay, no hay de eso. ¿Por qué no me dejan afuera los jugadores a la hora de las culpas? Culpas tienen todo. Vení, hay un problema, que tienen miedo. Nosotros en una época decíamos, si me echan a mí, está el flaco roto y hago tal tito, y si no está altito, el flaco roto y iba Pepe Herrera que le daba una mano de zaguero. Y sabés una cosa, mirá que, yo te digo así, en el 85, en el año 85, Peñarol sale campeón de competencia, pero, del uruguayo, en la cancha de progreso, había venido Alza Mendy, había venido Alza Mendy, y imagínate, lo agarraba Alza Mendy, lo agarraba el tajo Silva, el tajo Silva que era duro, y lo tenía loco. Ya si te dice tajo, este no está bravo. Seguro, lo tenía loco Alza Mendy, no dejaba tocar una pelota, y teníamos que ganar o ganar. Entonces, en un córner me voy, digo, yo lo iba a cabecear a los córneres, voy a un córner, y en eso ahí, lo veo y lo atiendo al tajo. Pobre tajo, más bajo que vos. Para afuera el tajo, y yo también para afuera, ¿no? Roja. El tajo, lesionado. ¿Y al tajo Silva por qué lo echaron, no entiendo? No, 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 lo echaron, lesionado. Lesionado. Roja a vos. Y lesion de él, para afuera, Alza Mendy se liberó, de la marca del tajo Silva. Pero vos quedaste con 10, o sea, tu cuadro quedó con 10. Lo que pasa es que ese Peñarol ganaba con 10. Vení, ganó. Bien, pero ya viste ahora que... Me saqué al tajo, saqué al tajo, para afuera, Alza Mendy se libera de la marca del tajo. De repente también lo que pasaba es que ese Peñarol atacaba todo el tiempo. No, y ganaba con 10, los grandes ganaban con 10, ahora pasa que un equipo de segunda le gana con 10 a Peñarol. Ese es el disparador del fastidio, del enojo de una tribuna que está cansada de la frustración. Obdulio, recién decías, no quiero meter en esto a los jugadores, pero por ejemplo, Lucas Viatri, que lo trajeron por experiencia, en definición por penales en la Copa UFURUAY, erró en las dos ocasiones. Y ahí el que tiene todas las de perder es el arquero. Y sin embargo, un jugador de jerarquía referente, no colaboró con el equipo en un momento donde tenía todas para ganar. El de Agostón River, erró, Peñarol pasó por la magnífica actuación de Cardoso y después el otro día la mandó para arriba. Yo con el tema de Viatriz... Con Agostón River la mandó para la tribuna. Con el tema de Viatriz, yo digo, Viatriz tuvo un pasaje bueno en Peñarol, el anterior, después anduvo por ahí, fue al Deportivo Maldonado, no anduvo bien en el Deportivo Maldonado y Peñarol lo trae. Porque ya vamos a decir, con los años que tiene Viatriz, ya viene, como todo jugador, viene bajando, bajando, y más el sistema que... que están usando. Viatriz, que es nueve, no quieren inventar de que enganche esto, y viene a la mitad de la cancha y nunca está dentro del área. Solo está dentro del área cuando hay un córner, algún tiro libre, siempre está ahí. Si no está fuera del área y no llega al área. O si hicieron... Con el deporte que tiene la Quintana. Viatriz a la mitad de la cancha, va a llegar al borde del área, no llega nunca. De la Quintana a veces va hasta el fondo y no hay nadie en el punto penal. Y tiene que volver para atrás. Pero vos, Udulo, hablabas de los referentes, de que Peñarol no tiene referentes, o que no aparecen. Pero, por ejemplo, en el Clásico, se comió un pesto bárbaro de un nacional, de los últimos tiempos, un pesto grande. Jugó el Vasco de Guirregaray, jugó Gargano, jugó Dabson, jugó Viatriz, o sea, jugaban todos los que más o menos son referentes. Y no pasó nada. O sea, y es más, después de ese partido la mayoría dejaban de jugar. Seguro, pero digo, es porque el Clásico lo queremos jugar todos. Y la gana de estar adentro de la cancha, de jugar ese Clásico, que es lo más lindo que tenemos acá, es el Clásico del fútbol uruguayo, queremos estar todos. Y entonces, la motivación de jugar el Clásico en un estadio lleno, te lleva. Después, lo que vos hayas trabajado durante la semana, es lo que se va a plamar en la cancha. ¿Es relativamente fácil ser titular en este Peñarol? Es fácil, es fácil. Inevitablemente tenés que entrar en alguna comparación con tus tiempos, pero ¿jugás un partido bien y sos titular? Sí. Yo digo, no, no, no voy a jugar un partido bien. Yo te digo, hoy, si me vienen a buscar, creo que me postulo a jugar en Peñarol. ¿Así con 62? Con 62. Bueno, me falta un poquito más de entrenamiento, que he dejado de entrenar, pero... Y al jugador de fútbol, al jugador de fútbol, principalmente de Peñarol, le falta un poco de sufrimiento. ¿Ah? Le falta un poco de sufrimiento. Por el confort, ¿decir? Por el confort. Por el confort que tiene, todo lo demás. Y la parte de entrenamiento, que también siempre le digo, los profes. Los profes están haciendo mucho trabajo de gimnasio y no trabajo de fútbol. Digo, vamos a sacarlo yo, si fuera yo hoy, lo saco para venir a Italia, que lo largan de acá del estadio hasta el aeropuerto. ¿Vos sabés las cosas que pueden pasar si los hacés correr a los jugadores hoy por la avenida Italia? O los llevo a la playa. Yo cuando agarro un equipo, me voy a posito siempre con el equipo. Digo, yo sé que la arena, la arena, me voy a tener fuerza, me voy a tener ganas. No como antes, que vamos a decir, los profes de antes eran muy duros, te hacían cargar a uno, te hacían subir con cubierta. No, no, libre. Ah, pero hoy ya eso. Cambió. ¿Por qué no? Porque ya no lo hacen más. No lo hacen. No lo hacen. No, no. Tenés que hacerlo. Si a nosotros nos dio el resultado. Sí, pero... A todo Peñalón, la historia de Peñalón le dio el resultado. En esa época todos hacían lo mismo. Vos mirá, pero... ¿Y cuál es el tema? ¿Cuál es el problema? ¿De ir a la playa a correr o a trenar en la playa? Bueno, muy bien. Odulio... Verón, te voy a decir, vos jugás con una redonda, porque en la arena vos agarrás la pelota, dominás todo lo demás, o con 40 kilos, 50 kilos acá arriba. ¿Con cuál jugás? ¿Eh? Muy bien. ¿Con cuál jugás? Nosotros, nosotros antes, como decían más poli, hay una roseta ahí, nosotros hacíamos abdominales, las gartijas, todo. Hay una rosetita nada más. ¿Sabes cómo estaban los aromas llenos de rosetas? Que teníamos que hacer las gartijas, abdominales ahí. Y un raponcito. Uy, tienen colchoncito, tienen esto, tienen pelotas grandes así, para la cintura, para todo. No vas a quedar bien con tu patrona hoy, ¿eh? O capaz que no. ¿Qué es eso? No, no es... Él quería otros para... No, 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 pasa... Ah, fue una sorpresa. Alguien me preguntó si mi señora tenía lente. Mirá, Daniela. Opti Cabrioso se acordó de Daniela. De Daniela, mirá. Ojo, que si te quedan bien a vos, no había nada. Oh, mirá qué facha. A ver. No, no, mirá, mirá. No, probate. Me lo voy a poner... ¿Sabes lo que va a decir el Tito Goncalves en el plato roto y tal? Que diga, que diga. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ahí. Opa. Allá. Bien, bien. Pero cada vez mejor, Odurio. Para Daniela. Cada vez mejor. Para mirarte mejor. ¿Cómo va a quedar Danielita en Atlantis este año? Gracias por acompañarnos, Odurio, ¿eh? Bueno, esperemos que los dirigentes se junten. Ahí adentro, cierren, pongan candado en la sala de sesión y que resuelvan esto. ¿Hablando? ¿Eh? ¿Hablando? O como sea. Quiero decirte que fui muy buena contigo, porque si hubieras los piques que tengo de Tito Goncalves acaba de que te pregunte cosas. ¿Sí? No, Tito está un amigo bárbaro y un compañero bárbaro, ¿no? El otro día, el agradecimiento al Tito que fue el que promovió y lo juntó el lunes en Los Aromos, gracias también a la gente de Los Aromos que lo prestaron ahí, hicimos la reunión del 87 y por suerte tuvimos la mayoría creo que el que no pudo venir que estaba acá en Uruguay que fue Juan Carlos Paz que me dejó pegado que no fue pero después fuimos todos la mayoría vino Flaco Rotti de Paisandú Aguirre fue? ¿Eh? ¿Aguirre fue? Diego, sí, por supuesto. ¿El maestro? No, el maestro no y Herrera tampoco. Fue hasta el Masajita Germinal López ¿Y ya? ¡Qué bueno! El Tito lo fue a buscar allá en Trantía lo trajo y todas esas cosas lindas y recuerdos lo fuimos imaginando las anécdotas no, fuimos a las 8 de la noche y lo vinimos como a las 3 de la mañana haciendo cuentos de anécdotas tomando agüita además hasta tomando nativa una nativa grande Odurio muchas gracias bueno ¡Gracias!